A lo largo del territorio nacional y durante todo el mes de noviembre se lleva a cabo el IV Congreso Nacional de Innovación organizado por las universidades públicas costarricenses. El Congreso es una oportunidad para generar espacios de diálogo y articulación entre los actores del Sistema Nacional de Innovación y Emprendimiento y para esta cuarta edición está enfocado a contribuir con el desarrollo de la innovación en las seis regiones del país. De esta manera, por primera vez durante sus cuatro ediciones, el Congreso se desarrolló de manera presencial en todas las zonas. Se comenzó en La Brunca, la actividad fue en la sede de la Universidad Nacional en Pérez Celedón. Esto nos lleva necesariamente a enfocarnos en las acciones que generan ventajas competitivas, que potencian nuestro quehacer, que mejoran la calidad de vida, que abre oportunidades dignas para todas y todos, que toma en cuenta las diferencias, pero no para dividir ni restar, sino para sumar y multiplicar los resultados de manera positiva y enriquecedora. Y entonces vean qué interesante, ¿a dónde nos lleva la innovación? Nos lleva a juntarnos, a compartir, a investigar para conocer y entender, pero sobre todo nos lleva a enfocarnos a priorizar para desarrollar acciones que nos aseguren soluciones a los retos de hoy y quizás, ¿por qué no?, los del futuro, que están ahí a la vuelta de la esquina. Como dije al principio, el ser humano ha sabido resolver y controlar, encontrar soluciones a lo largo de la historia, desde la invención de la rueda, el fuego, hace miles de años, seguido de invenciones como la escritura que significó la oportunidad para que nosotros, los seres humanos, no sólo nos comunicáramos, sino además perpetuemos el conocimiento e historia a través de los diferentes medios de generación en generación. El cual ha sido organizada por la subcomisión NEXO, Universidad-Sector Socioproductivo, creada desde el año 91 por los vicerectores de investigación de las universidades públicas, con el objetivo de coayudar mediante mecanismos de vinculación externa y transferencia del conocimiento en la consolidación de un sistema de innovación, de ciencia, tecnología e innovación, que impulsa un desarrollo nacional más próspero, equitativo y sostenible para el beneficio del país. Ampliar la base de las relaciones con el sector empresarial nacional en las distintas modalidades y potencialidades de las universidades públicas costarricenses. Desarrollar a nivel interinstitucional estrategias de trabajo que permitan sistematizar y difundir en el sector empresarial los resultados de las investigaciones que se generan en las universidades públicas. El cuarto congreso tiene conferencias, charlas y espacios de networking que se realizan en las sedes y recintos de las universidades estatales. En cada encuentro hay un espacio dedicado a las charlas relámpago en el que personas de diversos sectores, así como docentes, estudiantes y personal administrativo de las universidades, pueden dar a conocer sus trabajos colaborativos y de articulación interinstitucional o intersectorial que hayan impactado positivamente a las regiones. Este congreso se lleva a cabo entre varias instituciones.